Pregunta para el Bebo. Se comenta que el gobierno quiere grabar las LEVACs y los plazos fijos por encima de los 500.000. ¿Qué opinas al respecto, Franco? Lo que estoy diciendo es que ellos están haciendo una reforma impositiva. Si le van a bajar el impuesto a los industriales para que puedan tomar gente, si le van a bajar los ingresos brutos y tienen que recaudar de algún otro lado, y se está pensando que si vos le pones IVA a los alimentos, algún mínimo impuesto le podés poner a los que están especulando en el sistema financiero. Entonces, todavía no está resuelto. Pero se piensa que para los que tienen más de 500.000 pesos, le podrían poner un pequeño impuesto a la LEVAC y algunos títulos públicos. ¿Está claro? A eso. Lo que pasa es que hay que hacerlo con cuidado. Porque si vos le pones impuesto muy alto, los plazos fijos a la LEVAC, la gente se te puede ir al dólar. Así que hay que tener cuidado cuando se hace. Hay un equilibrio muy sutil acá. Un equilibrio muy sutil. Muy buen día. Saludos a todos. Soy Rafael, el pintor. ¿Viste cómo los dejaron solitos? ¿De Vido? Como dice una canción, si un traidor vale más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Vine de peronistas, dice eso de sol... Bien de peronistas, eso de soltarte la mano, dice. No, además, están todos por tribunales dando vueltas a ver qué dicen. Porque tienen todos miedo a lo que hablen. No lo sé. Yo que de Vido mando a otro... Yo me voy, pero se viene todo conmigo. Es que está hablando algo, es barata y no de Vido. De Vido tiene... ¿Viste el código de los viejos? Que dice, bueno, yo no voy a hablar, me lo aguanto. Me largaron. Está bien. Pero barata no. Barata hizo un descargo de 16 páginas, Babi. Sí, claro. Barata hizo un descargo de 16 páginas. Barata era, escucha, barata era taxista. Claro. Le tenía que dar un cachetazo para que hable y tres para que se calle. Eso es cuando empecé a hablar. Bueno, en el papel que presentó 16, él dice, momentito, yo actuaba con los barcos regasificadores. Pagaba tanto. Pero el que me controlaba, el que me controlaba era en Arsa. ¿Quiénes estaban en Arsa? Y pone el nombre de mucha gente. ¿Quiénes son los que los... ¿Quiénes estaban en Arsa? La Cámpora. Entonces, él los mandó al frente. Diciendo, si me tenían que controlar eso, ¿por qué me acusarán a mí solo? Eh... Apaga el aire, que hace un frío. Se lo apague. Se lo apague, se lo apague. Tengo una denuncia que cuando la investiguen se va a armar Quilombo. Ah, bueno. Que investiguen la estafa de automovilismo para todos. Ah, lo dijiste el otro día. No, pero tengo otra. Y esta es más Quilombo. Y tiene que ver la Cámpora. ¿Viste que Aguas Argentinas, Dudés, se corre la cabecina que está sepático. Quedó así doblado. Aguas Argentinas recibe, ponele, 20.000 kilos de cloro por día. El dueño, el fabricante de cloro vive, para que te des una idea, en Grecia, en un barco de 100 metros de Lora. 100 metros. Un trastatlántico. Mandaban dos barcos, dos camiones por día, con el cloro. Sí. Uno era de cloro y el otro de agua. El de agua se lo comían. Un camión por día, o sea, cinco toneladas de cloro por día, se afanaron durante todos los años del kirchnerismo. Ah, bueno. No se investigó nunca. Que lo investiguen ya. Esto es luego. Bueno, no, 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 porque yo conozco al cloro, que cuando pregunté por qué ese barco, el barco ese debe costar por lo menos 25 o 30 millones de dólares. Entonces me dice, ¿y qué querés? Si de cada camión, mandaban dos camiones por día de cloro, uno era de agua y el otro de cloro y lo facturaban como cloro. Invertíguenlo ya. Macri, investiguelo. Está bueno. ¿Hm? Está bueno. Bueno.